Si estás viendo este video es porque quieres tener tu cabello largo y sabes perfectamente que este es el canal especializado en cabello. Por eso te invito a que te suscribas en este momento en el botón rojo que dice suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos que sin duda alguna te van a gustar, te van a encantar, pero sobre todo te van a funcionar. Pero si tú eres de los que quiere tener su cabello largo, pero lo quiere tener largo ya, inmediatamente, en este momento, estos trucos te van a funcionar. Así que comienza a aplicarlos lo más rápido posible. Número uno es que siempre les he dicho que el shampoo es lo más importante en la rutina del cuidado diario de su cabello. Créanme que cuando les digo que el shampoo es lo más importante es porque es lo que puede ayudarte a mejorar la experiencia de tu cabello en el peinado y en todos los aspectos como se ve. Incluso hasta cómo mantener tu cabello en la cabeza, o sea, que se mantenga aquí, el shampoo te puede ayudar o te puede perjudicar. Y si el shampoo es tan importante para algo tan sencillo como lo es peinarlo mejor y fácilmente y tener el control sobre tu cabello, ahora imagínate lo que puede hacer tu shampoo para fortalecerlo y hacerlo crecer. Y que así lo puedas tener más largo. Por eso, el primer truco que te voy a enseñar y compartir es que busques un shampoo que contenga los ingredientes activos para fortalecer y ayudar a crecer tu cabello. Y me dirás, ¿qué hay de truco en esto, mi muchachón? Que tu shampoo debe ser libre de sulfatos, de parabenos y de siliconas. Si eres de los que aún está utilizando shampoos de supermercado, créeme que estás haciendo todo lo contrario y estás haciéndole mal a tu cabello. Porque sí, existen algunos shampoos comerciales de supermercado que te pueden decir que te ayudan a fortalecer tu cabello, a hacerlo crecer, a que pues crezca quizás un poco más, a que no se te caiga, pero tienen sulfatos, parabenos y siliconas. Digamos que te voy a dar un ejemplo. Es como si te sobaran la mejilla y después te dieran una cachetada. No sirve de nada que te den una caricia si después te van a dar un golpe. Y los shampoos que te ayudan a crecer el cabello, que no contienen sulfatos, ni parabenos, ni siliconas, son todo lo contrario. Porque digamos que son una doble caricia para tu cabello. Porque lo ayudan a estar más sano, realmente a estar sano y al mismo tiempo a que sea más fuerte y a que crezca más largo. Y esta doble caricia puede ayudarte a que tu cabello crezca todavía un poco más de lo normal. Porque estarías dándole un masaje, una caricia, algo a tu cabello que él te lo agradecerá estando más sano y por lo tanto creciendo más. Porque no lo estarías dañando y tu cabello pues se sentiría libre de crecer y agradecer. Y por el contrario de los shampoos comerciales, un shampoo sin parabenos, sin siliconas y sin sulfatos. Puedes bañarte con el shampoo todos los días. Un shampoo libre de todos estos químicos lo puedes utilizar todos los días en tu cabello sin ningún problema. Y esto se traduce en que lo estarías lavando todos los días con los ingredientes activos que fortalecen tu cabello y que lo ayudan a crecer más. Así que tira ese shampoo comercial que tienes en tu regadera y busca uno que sea libre de todos estos químicos para que así tu cabello esté más fuerte y crezca mucho más. Cambia la funda de tu almohada por una funda de seda. Quizás este truco te sorprenda porque no creías que la funda de tu almohada puede dañar tu cabello. Y créanme que una vez que prueben las fundas de seda, su cabello va a cambiar completamente. Durante toda la noche estamos poniendo nuestra cabeza y nuestro cabello principalmente sobre la almohada y lo estamos moviendo y frotando y creando fricción. Fricción que causa puntas abiertas, lo que también ya conocemos que se traduce en que el cabello no crezca y se dañe por completo. Lo que también la fricción puede causarte es frizz, cabello más enredado y difícil de controlar, entre muchas otras cosas. Una funda de seda para tu almohada mejora la salud de tu cabello porque no va a crear frizz, no va a crear ni puntas abiertas y lo mejor es que estará mejorando la salud de tu cabello. Logrando hacer que crezca mucho más. Dormir bien también es un punto muy importante que debemos considerar al momento en que queremos tener el cabello más largo. En general, para tener una mejor salud, pero si quieres tener tu cabello largo, pues también es un punto muy importante dormir bien. El estrés y el cansancio pueden causarte pérdida de cabello, debilitamiento de la raíz o caspa. Estas son algunas de las consecuencias de no dormir bien y estar estresado todo el día. Por el contrario, si descansamos, si dormimos bien, vamos a tener una mejor circulación de la sangre y entre mayor y mejor flujo sanguíneo exista sobre toda nuestra cabeza. Nuestro cuero cabelludo mayor será el crecimiento de nuestro cabello, además que va a fortalecerse desde la raíz y no se va a caer. Cuarto punto muy importante. Este truco es algo que me gusta muchísimo porque ahora que estoy dejando crecer mi cabello por completo lo estoy utilizando también. Es aplica un tónico capilar de cebolla. Yo en el pasado ya te ayudé y te enseñé cómo hacer un shampoo de cebolla que te va a ayudar a crecer tu cabello. Pero si tú quieres que te enseñe cómo debes de hacer este tónico capilar de cebolla, dale like en este momento a este video para yo traértelo en la próxima semana. Porque si buscas un remedio igual de efectivo o un poco más que el shampoo de cebolla, el tónico de cebolla es una maravilla. Porque puedes dejarlo por más tiempo, por lo tanto absorbe más esos nutrientes de la cebolla que fortalecen y hacen crecer tu cabello como locos. Y quinto truco es ignorar los comentarios negativos sobre nuestro cabello. Si eres de los que le hace caso a los comentarios que la gente hace, los comentarios negativos que la gente hace, eso es lo peor que le puedes hacer y le estás causando estrés, daño y además de que más allá de todo eso, cree inseguridades en ti. Porque muchas veces ese tipo de comentarios negativos hace que no nos sintamos seguros con el cabello que tenemos en estos momentos y decidamos cortarlo. Y nunca vamos a lograr tenerlo largo. De verdad, si quieres tener tu cabello largo, lo mejor siempre será ignorar los comentarios negativos que los demás puedan tener hacia ti. Y pues bueno muchachón, estos son todos los trucos que tengo para ti, para que así mejores la salud de tu cabello. Es un video principalmente muy importante, pero sobre todo si quieres acelerar un poco más el proceso de crecimiento de tu cabello, sin duda alguna todos estos trucos los debes de poner en práctica junto con todos los otros que te he dado. Créeme que siempre estoy buscando traerte más consejos, más trucos que tú puedes aplicar en tu vida diaria para que de esta forma tengas una mejor experiencia con tu cabello largo, lo puedas dejar crecer y te crezca mucho más sano, mucho mejor, pero sobre todo mucho más rápido. Porque yo sé que estar en el transcurso de crecimiento del cabello a veces es estresante y a veces agobiante, que solamente queremos tener ya el cabello largo, dormirnos y despertarnos y ya tener el cabello largo. Pero estos trucos sin duda alguna te van a ayudar muchísimo. Yo actualmente los estoy poniendo en práctica, bueno yo ya los he puesto en práctica desde hace tiempo y por eso te los quise venir a compartir. Mi muchachón ya sabes que me puedes seguir en Instagram en este momento y en TikTok donde te comparto más contenido, más consejos ahí en mis Reels y en mis videos de TikTok, sin duda alguna todos los productos y yo creo que por ahí también te voy a estar haciendo el video del tónico de cebolla que sin duda alguna te va a ayudar y te va a facilitar muchísimo el crecimiento de tu cabello. Y recuerda que si estás dejando de crecer algo muy importante, utiliza el hashtag Reto Muchachón en tus fotografías, en tus Reels, en tus TikToks, en todas partes para que así nos puedas documentar tu proceso de crecimiento y yo poder reaccionar a estas fotografías y estos videos en uno de mis próximos videos aquí en YouTube de Reaccionando al Reto Muchachón. No olvides suscribirte muchachón porque este es el canal indicado, ya sabes, para el cuidado del cabello, para la salud de tu cabello, para mantener tu cabello en la cabeza, este es el canal indicado, además que si te estás dejando crecer el cabello, aquí estamos todos en el reto muchachón, dejándonos crecer el cabello, yo actualmente ya estoy dejándolo crecer por completo, ya hice varios cambios en mi cabello, ya experimenté con varios peinados, es momento de regresar al viejo muchachón. Y dale like a este video para ellos saber que te gustó, para saber que estás dejando crecer tu cabello y que te gustaron estos trucos que te he compartido. Y déjame acá abajo en los comentarios si es que tú te estás dejando crecer también y te has unido a este reto muchachón, dejándote crecer el cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. 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 Gracias.